No vi ni ver... Ahí va abajo, por abajo, toco ahí atrás de ti Las escaleras Ah, qué bueno que dice, ahí me iba a ver Ahí puse una bomba ya No sé si se subió, güey No, ahí está, güey, ¿ya lo viste? Ahí está el palo con pen Aquí está, ¿verdad? No lo puedo marcar, güey A tu derecha, Manuel ¿Dónde, güey? No mames Aquí, atrás de ti, atrás de ti, güey ¡Me di, me di! ¡Ay, no mames, me di, de todo, güey, di el palazo! ¡Pinche mamada! ¡Me dieron! ¡En el barrio, güey! ¡Qué raro, güey! ¡Te voy a curar, te voy a curar, te voy a curar! ¡Oh, es que bueno, güey! ¿Qué, güey? ¿No se supone que si le das un balazo le tiene que parar el... el palo? No sé, en este botón puede pasar ¡Hijo, le valió verga el palazo! ¡Hinga, su madre! ¡Muy bien, tu hijo! ¡Muy bien, señor! ¡Muy bien, señor! ¡Ahí está otro, güey! ¡Ah! ¡Ay, ayúdame! ¡Ala, ayúdame! ¡Te pegué ya, güey! ¡Esto, güey! ¡Esto, güey! ¡Esto, güey me quiso dañar, güey! ¡Qué cura! ¡El que dañé, güey, me pasó por enfrente! ¡Ah, güey! ¡Eso, porra, güey! ¡Eso, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, tonto! ¡Aaah! ¡Estoy herido! ¡Eso le agarrás por la señora, güey! ¡Aaah! ¡Me lo explotó! ¡Me lo explotó el mamón! ¡Sí, te explotó la mano, güey! ¡Eso le agarrás por la señora, güey! ¡Eso le agarró! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí viene el Martín Membrado, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Aaah, güey! ¡No soy un mamón, güey! ¡Eh, tu pinche balaje, güey! ¡Traía pinche chaleco, güey! ¡Si gana, güey! ¡Que es puro sapo eso, güey! ¡Pura suerte era eso, güey! ¡Aquí están conmigo, güey! ¡No me quieren ayudar! ¡Nomás está el Héctor ahí! ¡Qué guaya yo por atrás! ¡Aquí los están matados, güey! ¡Están sobre mí, güey! ¿No había un güey aquí en el camión? ¡Martín Membrado! ¡A la verga! ¡Me chacalearon! ¡Ya los miré! ¡Abajo de Tito cae hasta uno! ¡Abajito de ti! ¡Ese güey no lo vi! ¡Ah, no mames! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Lévateme, güey! ¡Eh! ¡Termak! ¡Ahí está! ¡Abajo, Héctor! ¡A tu izquierda! ¡Cuidado! ¡Que es allí! ¡Que es allí! ¡No veo! ¡Ontá! ¡Que es allí! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ahí está casi! ¿Dónde está ese pendejo? ¿Arriba o abajo? ¡Derribado! ¡Se caga ese putazo en el aire! ¡Por ahí venía otro, güey! ¡Ahí viene! ¡Está arriba, está arriba! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Va a correr, güey! ¡Ya llegó justo el juego! ¡Me sacó con ellos, güey! ¡Y ya me vieron los putos! ¡Se vienen los perros! ¡Mate a uno! ¡Me mató su jovie! ¡Qué pinche tramposo de mierda! ¡Me llevé un pinche tramposito! ¡Ese huele vale! ¡Ese huele lo guío! ¡Ese huele lo guío! ¡A ver! ¡Me maté! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡No! ¡Ah! ¡No salí! ¡Ya tenía la escopeta con todo, güey! ¡Bien cargadita! ¡Cuatro balas! ¡Es el MAC! ¡Ah! ¡Es el MAC! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quién está el feo! ¡Es el Lector! ¡Es el Lector! ¡No lo vieron, va! ¡Ah! ¡Bajó la... ¡Le pegó una bomba en las escaleras! ¡Creo que era mía! ¡Se metió al baño esa madre! ¿Verdad? ¡Tú, Héctor! ¡Va, Héctor! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ay, me vio! ¡No mueves mi madre, güey! ¡Hay machete, güey! ¡Dale! ¡Tú,ーい, si! ¡No mueves mi madre! ¡No mueves mi madre! ¡Gracias! ¡No mueves mi madre! ¡No mueves! trampa con Rafa no tan enamorado tan enamorado era el habit era el que tuviera las ráfagas como te fue ahora arena? bien no 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 ganamos si yo me he hecho aquí estamos en el s lake side pero en rifle y te tumbaba de uno el puto siempre hay me tiraron de dos que alguien se mueva y me ayude te tengo no quieres decir que fue martir puto ah me me pegaron dos weys no se quien fue donde esta mi esperada noctor cazador ah ok pensé que policiaron van a traer de la caja que se me a la verga mira ese wey que dichi rafalita cico de puta mira no tengo sangre ve que buena bomba acá ah no me dio mantente alerta si va a tirar un cerote ese wey y voy a morir si wey en la rafaga espera wey están en el fondo están en el fondo a la verga ya todos traen son dos wey eso y me faltó uno wey alfredo amigo ahí esta el tiki rafalar de por ahí donde estas wey por ahí esta wey lector seguro si vamos a hacer un paro lento que estas a dormir de que preocuparte vamos por el wey yo no dejo de estar herido se fue el culo wey se me fue a la verga me pararon por el enfrente y este es el pendejo de enfrente que trae le fallé dos con el rebote como si trajera me dio como cachotadas ahí venía uno mano de la tu derecha va a estar al final a la verga está el pendejo de la red ¿quién es el de la derecha de Martín? acepto un chibartín a la verga a la verga me quiso hacer el Euken y se la perro te dije que ese güey estaba ahí yo estaba seguro ahí estaba güey pero hasta que no te creí porque no salió güey hijo de aguanta, aguanta, aguanta aguanta de poquito ahí te va a dar güey mira güey lo tumbé pero me tumbó a pinche mamada güey no, no, seguro yo no güey tacha uno te agradezco Sorry no se habia estado otro y bueno me traen pa curar viole de no traigo arma no traigo sangre jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajaja Hana Ya espero, ya espero que el Barton Me atreven para curar wey No, se me paso ahorita cambiarla Ahorita va a entrar ese pedo Ahorita que me maten Ahorita que me maten No me voy, ahhh Echa el mamon No voy Es que si me pegara Me iba a morir wey Es que te miré corriendo wey de sin vida Bien, lo tengo Bien, lo tengo Dame wey, se me aceleró el corazón La bomba está lista, atento Bien, lo tengo Estarán aquí esos putos escondidos wey Inche Martín wey Martín Rica Como Cañica El Martín Como Cañica, me traes ¿Es eso? Si, como Cañica Ahorita va a salir de la Rafa Va a tomar los tres a la verga Ya nos están esperando wey Están muy serios wey Están muy serios wey Están muy serios esos wey Están muy serios esos wey Haces la Rafa, casi me mata wey Te digo wey es una mamada wey Es un pendejo porque en la otra se me lo tope Eh, bro, te estás disparando wey Estás pasando de verga, compo Ese wey no se va a mover Héctor eh Ahí se va a quedar toda la partida wey Te apuesto Acá están wey, aquí están De aquel lado de la... de esta chingadera Ah, leí en la cara al lojete Está herido eh ¡Eso! ¡Eso! ¡Caño la bomba el pendejo! Y me vine para acá wey ¿Si lo ejecutaste? Jajaja 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 En el hocico a la verga Y su amigo tiene encubierto 8000 Y quiero ir por un verga Pero eso es uno de más grande por el espalda Ah no, no, no lo revivió wey Mira nomás Hijo de chiquita madre se me fue wey Si, me están disparando por atrás Su perra madre wey Si wey no se como me escu... Como me escucho ese perra ¡Ah! ¡La bala! Lo van a estar... Lo van a estar chidando eh Lo van a estar esperando ¿Lo tomaste el fero? Si ¡Cállalo para acá! A la verga, a la verga, a la verga El de arriba Ah pendejo Lo veo Un rezagado menos de que preocuparnos Le falta uno el fero Mira ese wey sin que nada Es una mentira ese wey Le falta un pitazo se fue ese wey Y salió otro, valió pene wey Así está ahí ¡Vivo, vivo! ¡Vivo! 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 ¡Traigo curamiento! ¡Traigo curamiento! ¡Traigo curamiento! ¡Traigo! ¡Traigo! ¡Tumbó uno se me hace y están levantando al otro! Está levantando timón ahí en el cuadrito café Es medio... Lo mira wey a ver si por aquí ¡Viene con caca ¡Viene con caca! ¡Viene con caca! ¡Viene con caca ese! ¡Viene con caca! ¡Cuidado! las maderas son esas oh, valeo, no veo ni madre jajaja, la verga son Jotelo y no vienen muy bien de mi mergota seguro yo levanto, yo levanto eh, pinche tramposo, no se morirá larga, verguita perra ese que era de la misma a ver, si, ese güey pinchijoto cuantos armas me quiero topar, lástima que no tengo pinche por caminar rápido tienen que salir algo por aquí a la verga a ver no se miran de este lado si van a salir van a salir contigo nada ahorita no se ve no, todos ya no salieron aquí salieron de aquel aire bien, lo tengo bueno esas son las que calen oh, pinche puto y más cuando estés muerto y ya revives y lo compras y va a salir por lo que ve y no hiciste nada termine, afuera espera un minuto termine, afuera bien, lo tengo un pinche monotop que quiere sangre ah, acá está, mira, está en el fondo, güey aquí en el fondo, güey un rifle ah, ahí van van tres ándale, güey, le pegué a la verga, güey ese güey, qué pedo lo hubieras, lo hubieras hecho el batido ya está apuntando a la verga, el martillo ese güey ese güey se salió ahí, él se quedó, güey ese güey se salió ahí, él se quedó, güey ese güey se salió ahí, él se quedó, el hijo de la ch... ah, Héctor, Héctor, ¿qué acá? ah, la verga le tiró dos este pinche y Martín es una verga ese martín es cosa feria el de ellos, pero me vio el de las papas y valió verga de hecho tiré al de las papas, pero ahí, mano enfrente de ti arriba, ahí lo tiré y lo levantaron no me lo vas a creer, pero ahí estaba a la verga, me van a chingar por atrás valió verga así, valió madre no mire que estaba el Mac, hijo de puta nada más no más quiere que vayamos por ellos, güey ya no están haciendo nada ay, hijo de la... pinche bomba, güey espotó un madriza, güey, pinche juego Mátalo, mi amigo nooo te picaste, te picaste sí, es que me enfadaron me enfaden y valió verga alguien asustado, tiré bombas este güey y nadie está con él lo tengo está agachadito voy a correr el freno ahí van a venir por él me hartaron mi pinche Martín me mata siempre la guiando donde mismo están ahí en el pasillo sí, ahí te digo esa me curo y ya me voy bomba lista, atentos no, como va quererte que pasen a la verga la verga a la pa, güey a la verga, aquí está, güey ese pinche no, ese pinche joto, güey no se mueve, güey eso, güey eso, güey ese güey sí tiene paciencia, güey se queda ahí, güey un atagado atención objetivo derribado ay, brinqué está la bomba qué mamón me tiró uno de no, ven ah, güey caigo sí, compadre si, ya sé no, 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 no ahí está la verga ah, cabrón, quién me disparó se me acaba el tiempo ¡Ay, hijo de su puta madre, mi chaleco, güey! No, 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 ahí estaban todos, güey. Brincate, pendejo, brincate, ¿no? Ok, si todo sale bien, güey, irá. ¡No mames, me tumbó en vergüiza, güey! No, nomás fui de metiche a la verga. No podía moverme de esa, pero me chingé a las tres, creo. ¿Y el pendejo ese? ¡No se murió, güey! ¡No me sigue disparando muerto, güey! Mira el martín, güey. ¿Dónde? Ahí enfrente están los dos. Te lo juro que ese, güey, no puede matar, güey. Nunca lo ha matado, güey. ¡Eh, güey! Hoy se sentía muerto, güey, porque me tiró un humo y dos bombas y no. Se me hace muy difícil que nos dañen. ¡Ya se acabó el tiempo, güey! ¡Vamos a ir, ir, ir! ¡No vale, verga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No le notas! ¿Tienen algo por otras? ¡No vemos que no sepas que estoy aquí! Que no nos tenemos tan solos, uno solo, porque... ¡Quedan pocos, líquídenlos! Van a querer ir por nosotros, por el que esté solo. Una p*** y un monotón no sale ni verga. ¡No mames, se van a quedar, güey! ¡Un cazador, presión! ¡Venga, güey, le acabó el tiempo a la vez! ¡Ahí va el humo! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡No le pegó, no le pegó! ¡A tu derecha, toca yo! ¡A tu derecha, Rafa, al fondo, ¿eh? ¡Ahí está curando, está curando y ya se curó! ¡Está por puta sal! ¡Está por puta sal! ¡Ah, que vengan pa' acá, güey! ¡No mames, ahí están los hotos, güey! ¡Hay dos a la verga! ¡Ah, vean, maricayetas! ¡Te voy a curar, te voy a curar, toca yo! ¡Ah, es que me voy a caer afuera porque si no me lo van a rodear! ¿Qué pasa si me curas, si me curas, si me...? ¡Ah, ya, se separa esa madre! ¡Todo! ¡Que viene el martín, güey! ¡Está andando! ¡Ah, era el martín anda acá solo! ¡Te van por ahí, ¿o qué? ¡Otra vez, güey! ¡Tocayo! ¡Aca anda el pinche maricón, güey! ¡Tocayo! ¡Mira el hijo de su perra, madre, güey! ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Pense que salía ahí, güey, se quedó agachado! ¡A la verga hay dos! ¡Qué dice! ¡A la verga hay tres! ¡A la verga hay tres! ¡A la verga hay tres! ¡Acá está el martín! ¡Cayó uno! ¡Cayó otro! ¡Y cayó otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno menos de que preocuparnos! ¡Aca está disparándome por la espalda, güey! ¡A la verga el pinche marqué high-light, güey! ¡A la verga hay tres! ¡Un rezagado menos de que preocuparnos! ¡Ay, me tomó! ¡Ya lo voy a matar! ¿Dónde está, güey? ¡Andar busse corriendo me fue de puta! ¡Están liquidados! ¡Regresemos a la base! ¡Mega! ¡Que me la han pelado! sinvergüenza el choncho diciendo que venga alguien no 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 Ojo Puerca de guerra y Puerca de guerra 2 a la 1 y la 2 a la... Puerca de guerra 13 Ah no Qué peo Puerca de guerra 0-1 y Puerca de guerra 0-2 Ah sí Pancar flojero Por tiña, si la pudiste hacer imagínense Suatina Hay palitos, hay palos... Yo te dije Yo te dije Esas es la herramienta Y hasta hace pago El centro wey Están igual de sarros El centro wey A la dejo El centro y para dentro El centro y para dentro Salgamos Copiado Ya lo he cesado y me compré los bolsitos de rufles A la verga creo que aquí viene un cangrejón No estoy seguro No creas si viene Está haciendo un movimiento raro ese Ya se fue el culo Corre, corre, corre Ya le pegue Un cazador menos A la verga me sacaste un pedo Con el pito No, que está el jacencio atrás De un serio Ni siquiera del otro equipo No, 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 no Ah, valió ma onda wey Wey, 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 mira una pinche y bala rara wey Aparte de los ojos Daría la puerca Daría la puerca Daría la puerca Daría la puerca Si, wey, wey Si, wey ¿Ya me dio ese pendejo o qué? Pues no sé Por donde trucha Porque viene por acá arriba también Aaaaaaah Atención, bomba lista Marido, marido, marido Cacencio, marido Me dieron Me dieron A la verga A la verga A la verga Acabó, se me salió Me dispararon Me salió A las pinches tal Mira ese wey Ese wey Ya mira donde estaba ¿Sabes qué estaba haciendo bro? Si Te estaba buscando Es una chingada Con esa mamada ¿Qué hacen? Todos traen wey Todos traen esa mamada Todos traen Todos, sí Todos, sí Está difícil Muy difícil El cambio de hombro Y con la puncha No cayó Así sabes que estoy aquí Ese wey siempre esta en un estado No no mames, esta bien dificil eso La meta A ver, mi pedo, eso cambia esta madre Un cazador, atención, cazador No mames wey, ese wey me mata un putito A la verga ¿Ya te vieron? Se tira un bomba y la verga ¿Y el cangrejón este? Jajajajaj Un chi cangrejón wey a la verga, todos Vuelan wey Puerca, puerca, tienen mas puercas Vuelan por ti Héctor Vuelan por ti Héctor Como quieras Vamos a perder eso si A la verga A la verga por atras de ustedes wey No que no puedo creer A la verga Cangrejito de huevo por atras wey Si, estamos haciendo el peo de la verga Oh que la verga Tiro a la monota de un churradillo Ese que te vio por atras de tokayo Llego con el cangrejito por atras de un chinga wey Si, te da vergüenza porque se la estamos haciendo el peo wey Es que te digo en el perjado de mierda Por usted ¿por que no puedo matar a nadie? No le Es mamás de ese chinga de ese ¿Cómo se llama, la perjada? Esta vez es jugar contra Jugar pero no contra pichos trampos Rael, prende el gallino. Salud. Gracias. Gracias. Pea, pea. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! Cúbreme Bien, lo tengo Bien, lo tengo Aquí hay Tres Ah, puta Espérate, espérate Puntos, o sea Lo mataste El de conmigo El de un cerdero por atrás Paré, paré Pinch mariconazo Dime que me con el fueguito Aquí estaré, ahí va Y lo matan vienen por mí Ah, le falta uno Primero show, primero show Según yo, ya no tienen que ver ¡Hijos de su perra, madre! ¡Hijos de su perra! Ya a mí me van a mirar Es el mismo güey, ¿o qué? No, se me dejó Te voy disparando por las paredes ¿Neta? Sí, güey, si yo miré cuando el Héctor Él me va a tener por qué pegarle al estado ¿Quién es el pibu? ¡Es el pupusa, güey! ¡Es el pupusa! Tiene que ser cerote, güey ¡Es el pupusa! ¡Ese güey es, güey! Héctor, te tumbaron con ráfagas, ¿no? Por las paredes ¡Espera! ¡Salgamos! ¡Bien! ¡Termine! ¡Salgamos! ¡Es el pupusa! Creo que ese güey no lo hemos topado, güey Mami, el pibu es el pibu es raro ¡Dependida de El Salvador! ¡Va a explotar! ¡Pumos, cuidado! Aquí están Acaba que estén en el neblina, güey La neta ¡Dumene, perraga! Es el pupusa Todavia verdad Es el que se murió ahorita Le dio por la pared No lo mató bien machin Ese ya no lo hemos topado Nada Esa es mamada No se No saben que no más Quiero Porque están igual despendidos Estoy aquí pensando Ahora si no se No se Te encantó. ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡El checkpoint! ¡A la verde! ¡Yo no encuentro! ¡Vamos! ¡Sécame el point! ¡Vamos! ¿Y a qué venimos? ¿A qué venimos? El paisaje. Busquen cazadores en el área, pero tengan cuidado. ¡Salgamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Ahhh! ¡Termine! ¡Sargamos! ¡Traigo curacoño 2000! ¡Ay, ay, ay! ¡Le rozó la oreja este, güey! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué madre, Manuel! ¡Ahhh! ¡Uno menos! ¡Buena! ¡Buena, pero qué bueno que morí! ¡Oh, mire! ¡Lacha uno! ¡Verga! ¿En qué me dio? ¡Ahhh! ¡Me dieron! ¡Te tengo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No veo! ¡Ah! ¡Ese, güey! ¡Me alcanzó! ¡Eh! ¡Tumbe uno aquí, güey! ¡Ahí van! ¡Levanta! ¡Mátelo, güey! ¡Venga! ¡Y me ayuden! ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Laura! ¡No puedo hacer una corriente! ¡Wow! ¡Bombaliza! ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Bombaliza! ¡No! ¡Puta madre! ¡Ese pendejo ya me dio! ¡Ja, ja! ¡No me preocupes tanto! ¡Te puedo conseguir! ¡Te voy a curar, güey! ¡Porque no traes nada de sangre, loco! ¡Van por ti! ¡Sí, ya sé! ¡Corrí como putas! ¡No me alcanzaron! ¡Y se agacharon, güey! ¡Aquí están enfrente de mí, güey! ¡Pero! ¡No sé si está! ¡A ver! ¡Si no está ahí! ¡Ahí! ¡Él va a remontar! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Pues no te salió ninguno para Héctor! ¡Eh, güey! ¡Ahí estaban, güey! ¡Mira! ¡Ahí está el puto, mira! ¡Ahí está el culero, te dije! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira todos, güey! ¡Un cazador de la caja! ¡No te quede preocuparnos! ¡Buena! ¡Dentro de la casita, güey! ¡Estás haciendo equipo aquí! ¡Al fondo hay uno ya, güey! ¡Y es todo! ¡Uno menos! ¡Eso! ¡Nadie se recupera de eso! ¡Ay no mames! ¡No se murió! No le pedulemos, ahí viene, son dos, ahí son dos Ajá, porque siempre me hablan en esta hora Me están levantando, me están levantando El que queda, está en el 24 Están en el 24 todos, güey ¿Seguro? Si, güey Acá están, güey Te falta uno, ese puñetazo, güey Dime, Dagi, un pendejo ¡Uno menos! ¡Te echa uno! Ve a explotar ¡Un cazador menos! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! 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 La mochila no te da Yo le doy, no le doy ¡Puta madre! No alcanzé a eliminar que te mato, güey ¡Te lo agradezco! ¡Terminé! ¡Terminé! ¡Salgamos! ¡Terminé! 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 ¡No iban para el 24, güey! ¡Puta! ¡Salí el otro allá! ¡Un resacado por allí! ¡No hay otra! Estas metiste de pinqui cortito, culo. Oye, yo estaba esperando nomás, ya no comería para allá de Sansancio, en el fondo agachado. Pero, ya me hicieron muchos y ya no vamos a ir. Joder de Sansancio porque allá al fondo se quedaron agachados. Ah, voy a ir a cubrir allá del lado izquierdo el Héctor ¿En el teatro ya? No, es que ya se quedaron, yo fui el 24, lo miré, güey, y ya se quedaron Bien, lo tengo Lo quemé, pero me quemé en la verga, estaba agachado del culero, güey ¡Atención, bomba lista! ¡Atención, un rifle! ¡Vieron! Te tengo Te agradezco Toma el frente, tengo que vendarme la herida ¿Qué sí, güey? No cayó, güey, ahí está abajo Está madreado aquí abajo, hijo de su puta madre, güey Sí, sí, güey, la neta Ya está uno menos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Una recién la herida! ¡Me dieron! ¡Aaah! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Que alguien ven que me ayude! Sí, me chingo uno ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¿Qué estás, güey? ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Hazal, sí! ¿A dónde está el Héctor? ¿A dónde está el Héctor? ¡Te lo agradezco! ¡Más, güey! ¡Más, güey! ¡Necesito medicina! ¡Cúbreme! ¡Bájate conmigo, por favor! ¡Vámonos! ¡Más, güey! ¡Vámonos! ¡Cuándo su puta madre! ¡Se suicidó por matar un ser! ¡¿Qué no, qué para! Eh wey, no seas un mamón, no le di wey El árbol está estorbando Que madre wey, no le di Venía por el medio, el que te mató, te venía por el medio wey Traigo chalecón y seis balas wey Aquí está, ya lo vi Si ya está el 24, el otro wey El 24 no Necesito medicina, cuida detrás Ah cabrón Ya cayó no? ¿Qué? ¡Se acabe, atención! No, 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 no Ah bueno, hay que chiste un maricón Oh Dios Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Y esa vida sin raíces les resulta atractiva, ¿verdad? ¡Claro! Andamos a gusto, el otro día mandando, andamos matando, lagartiques a pedras y ahora andamos con gente, y un chocante y hacendado a gusto. Dos buchos, pastor, por todos, de favor. Entonces andamos a toda Madrid, ¿no? ¿Qué pregunta es esa? A suciéguese, vieja güey. ¿Qué? There's nothing I fear, and I know that my heart will go. We'll stay forever. ¿Qué? 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 Llegamos y nos vamos a mojar las que suceden que antes ya pido Pagar las siguientes para cobrar todo lo nuevo Es un espacio, llevo aquí así por fin, no tengo ayuda Yo ni sabía que ese era un morro el que hace la voz Yo pensé que ese era un ruco, ese es un morro el que hace la voz ¿Estás cantando morrida? ¿Estás cantando? No, te escuché No, te escuché Cuiden sus traseros, los informes muestran cazadores en el ar Entendido Si, si Están bien lejos, corren en China Mentira, si lo va a levantar esta joven Un relleno al menos, hay que preocuparnos No le doy Nadie se recupera de eso No le digo Me movió la pinche, mira No le alcanzaron tres balas Estaban dos ahí Estaban dos ahí Ahí están, ahí están enfrente Terminé, afuera La bomba está lista, atentos Ah, perro, me están disparando a mí Ahí está Héctor, ahí está Héctor en la ventana, güey Está más entretenido conmigo Atrás de ti, Héctor Ah, no, ¿dónde está el otro? Ay, qué pedo con ese güey Ah, la verga me la salió Ah, no, compa, no quería Me quería venadear el güey aquí Y me venadeó mi bomba Ah, ya lo tostaron A la verga Se desapareció Estaba haciendo el pinche Molotov Uy, se voy a traer Te me va a agachar De repente no estaba tu, tu, tu mom Terminé Bien, lo tengo Te agradezco Uno menos de qué preocuparnos Mantente alerta Terminé, afuera Eh, arena, ¿qué estás pateando ahí? Ah, bien, lo tengo No, mames, tú estás metido Se cagaba, güey Donde mataron a Héctor Cuando lo vayaron ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Aquí no estoy, güey Ahí donde está esa madre No sé qué es la cafetería Ando, güey, agachado en la ventana A ver si no me equivoco A la verga, a la verga Ahí viene contigo, güey Ahí se quedó parado Estas muñetas de la verga Y lo quemé Y me disparó a los últimos Joder, güey Se murió No, es frío No, tengo bomba atrás Si entran por atrás Van a mamar, ahí van a caer A esa Si vamos a ir bien eficiente Esa Esa, güey Está uno Está uno ahí, Héctor A tu derecha Y le di, güey Le di en la A los últimos ¡Un resagado! ¡Ah! Se me fue, güey No te des más Yo te curo Ya te curo No se cayó Hijo de tu puta madre El vato huyó Le di tres Ese golpe de ahí tres Sí ¿Los mataron los dos? Santo Dios No me salió un príncipe ¡Ahí me fue, tú! No Chupo, chupo, chupo ¡Ah! ¿Qué están enfrente, güey? Ahí cae un dergolto a su güey ¡Ah! ¡Te ráfaga! Ya lo miré Ya cayó, ya cayó ¡Me dieron! ¡Me cago! ¡Ahí viene un güey, eh! ¡Suerte que me estás cubriendo! ¡Eh, señor! Están levantando al... ¡El suelo levantaron, güey! ¡Mata el amigo! ¡A la verga, güey! ¡No me pagaron menos de qué preocuparnos! ¡Termine! ¡Afuera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Parece, güey! ¡Está acabo! ¡Ah, no, ya no! ¡Mira, aduquen a la verga! ¡Con dos me tumbé el gato! ¡Enverguí se pincha aduquen! ¡Tres dos en la chompeta con el revólver, güey! ¡De hecho, me eliminé dos! ¡Desapareció mi mono con dos disparos! ¡Mamá, no, güey! ¡Así se van a pasar a sus güeyes, eh! ¡Seguimos viendo! ¡Ahí está, gente, contigo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Altrao! ¡Ah, tú qué haces! ¡Eh! ¡No se le cayó el chaleco! ¡¿Dónde está? ¡Ah! ¡La militar, güey! ¡Allá está en el pinche autobús, güey! ¡Ah! ¡Ah, mire, güey! ¡¿Dónde está el otro?! ¡Ahí está! ¡Atrae del pilar! ¡Cámenle para acá, cámenle para acá! ¡Ah, ya me morí, ya me morí, ya me morí! ¡Ay! ¡Por atrás! ¡Ah! ¡No me están esperando los malos estos güeyes! ¡Ah! 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 ¡La virja! ¡Una ráfaga me desintegró! ¡Y traía chaleco, güey! ¡Traía chaleco! ¡Ah! ¡No malo, güey! ¿Qué pasas en Kilinear o no? ¿Qué pedo? ¡No! ¡Pues nos llevan para atrás y fuimos, güey! ¡Es lo que te dije! ¡Ya no me nos están esperando! ¡Ya no traigo cura, coño! ¡No me van a estar esperando los dos sin nada! ¡Puro sapo lo maté con la escopeta, güey! ¡Ahí está otro, güey! ¡No, no más está uno! ¡No, no era uno ahí! ¡Ahí anda el pinche plateriano! ¡Hay dos! ¿Seguro? ¡Para ir! ¡Ah! ¡Los perdí, pero sí, aquí están, mira! ¡Ah! ¡Qué mentira, güey! ¡Ese güey ya sabe que estoy aquí yo a la verga! ¡Un chima para joder, güey, la neta! ¡¿Qué maricón te fue?! ¡Sí se fue, güey! ¡No ven, no ven, Héctor! ¡Una menos! ¡Ah, leo verde! ¡Iran, güey! ¡Taba el otro también, me leo pene! ¡Un rezagado menos! ¡Hay que preocuparnos! ¡Ahí está! ¡Un telvete de basura, el Kato! ¡Cazador! ¡Estoy herido! ¡Síguele, güey, síguele! ¿Dónde estás? ¡No mames! ¡Necesito medicamentos! ¡Atae! ¡Atae! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡No soy más! ¡Pinche madre! ¡Vale madre ese chido! ¡Ah, güey! ¡Bue, me vi, me vi! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Despalo con picos, güey! ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡Ah, rafa, esas mamonas! ¡Me perdí, pa' que no me vean! ¡Ahí hay hasta otro de a veces! ¡Ahí están todos! ¡Dale, mucho un caberga, nosotros! ¡Este pinche cuatero traes mamadas! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya me vio, güey! ¡Vámonos, mira! ¡Ese güey siente me tumba así en vergüenza! ¡Mira, no le dio ni ni hubo, güey! ¡Ni el chaleco le ha tumbado, güey! ¡Ahí no mató el cargo! ¡BOLO! ¡No se le quedó el chaleco, güey! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Ah, fue una pata! Sí, se cae. ¡Mira cómo voló ese güey! ¡Lo cayó! ¡Esperas en las petuñas! Y no le quitaron el chaleco, wey, porque le di unas patas No, no se murió, no se le cayó Pues sí, vámonos, vamos a culiar Ay, wey Yo acabo de caer atrás de ustedes, wey Aquí está uno ¡Un cazador! ¡Vaya! ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá! Me iba a apuntar ahí, justo ahí me iba a apuntar ¡Un cazador! ¡Atención! ¡Qué bueno! Necesito medicamentos, ¡múbreme! ¡Nueven milimos, me dieron! ¡Ah, ya ha valido más! ¡Más una manta que está bien con esto y lo atoré! ¡Oye, y lo están dando y no se cae! ¡Atención! ¡Uno menos! ¡Atención! 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 ¡Uno, hace culo! ¡Qué mira! ¡Mira, wey! ¡Más que es el de la ráfaga, wey! ¿Quién es? ¡Ah, es el gato! No, ese wey, ese wey me va a matar ¡Corrió, wey! ¡Mira, no, verga! ¡El sanzador! ¡Salud! ¡A levantando esos, wey! ¡Dónde está! ¡Verdurna la, verga! ¡Ya vienen por mí, wey! ¡No te digo, ¡corre! ¡Luz de atero! ¡Luz de atero! ¡Mira, pude salir por algo! ¡Luz de atero! ¡Cúbreme! ¡Espere! ¡Bien, lo tengo! ¡Whaaaaaaaah! ¡Mira, tí, espere! ¡Puedo vendarte la herida! ¡Nado! ¡Haz! 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 ahhh te tiro el chaleco, le tiro el chaleco al pinche carato ya le tiro el chaleco enfrente de ti ahí viene el trailer con la mano eh te lo viste? yo no ocupo el chaleco gracias gracias entre 15 moneditas me faltan 15 moneditas para comprar el chaleco mira tu vas a ser bien marro te perdí, me voy a comprar el chaleco el culito el humo va en su dirección le cayó el humo we le cayó el culo we ya lo vi cayó el hijo como vamos que están aniquilados regresemos a la base venga ahí boludo ya se estrae va? si sabe vamos a ir a la vieja mierda un poco y un poco y y y el ¡Suscríbete al canal! 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 Mátame En la casa de acá Objetivo derribado ¡Ah! ¡Cayeron en la bomba doble! ¡Ah, huevo! No te preocupes, yo te levanto ¡Hijo de tu pinche! ¡Estaba escondido, güey! Me chingó a los dos No te preocupes hermano, yo te levanto No te preocupes hermano, yo te levanto No escuta, no corras ¡No! ¡Acércate! No menos de que preocuparnos ¡Woo! No te levanto a mi hermano Te agradezco No te levanto, yo te curo, yo te levanto Yo te curo también Tenemos los mejores doctores aquí disponibles En La Habana Te agradezco Te curo mi hermano, yo te curo Afuera, tira, aquí ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Pum! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Pum! ¡Mala verga! ¡Pum! ¡Pum! ¡Deprisa! ¡No me quedamos! ¡Espera! ¡Puedo vendarte la herida! No, no mames, caja quedó el caja que tiene bomba, güey, que puta madre ¿De ahí? ¡Un minuto! ¡Ay! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Ahí Héctor, ¿le viste? ¡A tu izquierda ahí! ¡Hora de la pichi mamoncito! ¡Ah Pichicato! ¡Como chingas! ¡Caño verga! ¡Ah! Me lo chungeé pero me ch… ¡Ahí arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está a la izquierda! ¡Ahí está en fronte de mí! ¡Mira! Hey, no le dio wey Arriba toca el otro Chíñela Chico de la verga ¿Qué fue? Ahí arriba no se murió ¿Qué? No tengo celular No tengo celular Ya le presto Ya sé, esto es mamón Bien, lo tengo Ahí está, toca yo En la pura caja toca yo Ahí estaba Ya se, ya se fue A la verga Aquí hay otro Está escondido Otra manera atrás también Estoy desangrando Quémate rápido para ahí Rápido por él Ahí está el wey Ahí está el wey Ahora vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Kíy, qués me la alejo así y 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 no cayó ninguno No mames Me ha dicho que me lleve uno wey Que bueno, les cayó esa madre a los dos en las patas Y no se murió nadie Que bueno, ninguno cae wey Hijo de su puta madre Te he tirado Te salgo, lo mato, ¿qué hago? Mátalo, mátalo a la verga Ah, la verga ahí está Yo pensé que estaba tirado No, te dije, mátalo Que estaban ahí, no se cayó No, no se cayó, no está muerto ni No Iba a salvarte según yo No, te dije, mátalo ahí está No, no me... No te entendí Vale verga, vale verga No lo explique Un cazador atención Usan humo Ya le movi wey que pendejos A la verga ese wey disparo a un barguiza Hasta me asusté Ahí esta uno wey Horrible Ahí esta un verga Le di en la cara al de la macetera wey Yo tambien wey Si hubiera muerto Ahí me salio el Y atrás me navaquearon wey El panocho ese Verga que bomba esta madre Ehh Andale pibero La bomba saco a la verga Y a la bomba Ya lo mate lo mate Y a la bomba Ya lo mate A la verga ese wey Todavia no saca las pistolas y ya me disparo Ehh exacto Como esta vez que esta pibando el resanso Y se el Apenas agarra con una mano El cervero El cervero trompo Un mojo trompo Un mojo trompo Un mojo trompo Un mojo trompo Ve esta la verga Aqui esta Ehh mira como se mueve Hijo de su puta madre Lo tiré y me tiró el de la escopeta Pero abajo esta uno Ya se curó el de abajo Ya se curó el de abajo No nos va wey Está muy mala la bomba Y no me dejo levantar la escopeta Wey vienen todos de arriba Aquí esta uno eh Aquí esta uno mira Aquí esta conmigo Ay no mames Ya se brincó se salió Ya va libero El cancerbero se ha traído trampa no wey Este es el maestro si Si wey Ya me lo he tapado Ay no mames Que un mal perca Ay no mames Que un mal perca Que un mal perca Ay no mames Que un mal perca No no mames Me salí en medio de todo wey Ay ya estaba bailé el baboso Aquí donde estoy otro pendejo bailando Ay no mames Ese eres tramposo wey Ya me lo he tapado wey Ya me lo he tapado wey Ese madre para todos lados y pum Me pungo a la verga Pueda wey Ya sabía que estabas ahí wey Si Yo pensé Yo pensé que le iba a agarrar por atrás wey Ay piso y trampo El cer... El cernero va Si wey Con esa verga Piso y tramposo No es bueno eh No es bueno eh No es bueno eh Lo que pasa es que pues sí Es un trampo ahí eh Saca la mamalona ahorita le hizo la chuna Yo agarrarlo por atrás y pum Ya sabía que estabas ahí ese wey No es bueno eh Mira mira el merguiza viene caminando A la verga están arriba de mi Ay enfrente también Mira ese wey Me veo un palazo ya muerto Termine, afuera Cangrejón Jajaja ¿Lo viste? Sí Sí jajaja Ahí está otra atrás de él Un piso tramposo ese wey es el cerdero wey Más que una bomba ahí arriba Me cae una bomba ahí arriba No tengo una bomba ahí arriba Manda, 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 que mato el sanchis Manda, manda, manda Mata al sanchis Manda, manda No me había tocado ver a un güey que fuera en berguise caminando, haciendo caminajitos, pero caminando no me había tocado eso. Sin agacharse o como? Sin agacharse y un güey en berguise caminando. Eso no me había tocado, Gary. Ah, pero yo sí, sí, Cerbero, eso es tramposo, ya me lo he atapado. Lo que me gusta es que trata de salir de tiempo, es que hay un güey, por favor. Jajajaja, tramposo, no me lo he atrapado por trampo al culero. Chau, chau, chau. Oh, no. ¿Dónde pasaron? ¿A dónde pasaron? ¿A las cosas vienen? Vamos con la represa ¡Gracias! Sí, 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 sí. ¿Cuándo hayan las tomadas? Muy bien, hay optadores en el área. Quédense cerca o manténganse alerta. Entendido. ¡Préjame a mí! Ay, no le di. Y él anunció. ¡Espera! Ah, me dio en la cabeza muy fácil. Me dio muy fácil en la cabeza. Ah, el Hitman ese es tramposo, el Hitman. Te lo juro, ya me lo he topado. Lleva 3 el Hitman, no mames. A la verga por todos lados. ¿Qué es el getú? Eso no lo quise decir, pero también se llama Nahuel. ¿Nahuel? Sí, ese güey también, Januel, no sé cómo decía, ese güey también es trampa, pero... Ah, el Anuel. Ajá, pero dije, ¿quién quiere que lo más ese güey sea? Y como Hitman hay un bargal, dije, ¿quién quiere que lo más ese güey sea? ¿Ahora están otra vez, eh? ¿Atra vez? Lo mismo, o sea, Januel, ese güey es tramposo. Pero lo que te digo Hitman, como es un putero y no todos son trampa. Ya no, ya no, ya no, tampoco juegas el trampa, pues. Hay un chingo de Hitman. A ver, pensámoslo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha pasado? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera de nuestras horas! ¡No te invitamos! ¿Por qué no me acuerdo? No, no, no. ¡Los vemos! ¡Voy a enviolar! ¡Voy a enviolar! ¡Hola! busquen cazadores en el área pero tengan cuidado y nos separaron tengo el chingado verbo ay pues si traigo esta mal Uff, eso es el el centro de la casa. ¿A poco hace muy verde? Ay, madre, aquí están todos. ¡No, estoy herido! ¡Eh, un turista! ¡Me dieron! ¡Tengo un atragado! ¡Me encanta dormir! de usar todas esas madres a veces podemos usarla así la ráfaga Pues no, está muy cabrón que matas así como ellos matan No, ya sé, ya sé, pero mismo a primera vez ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Montaje! Aquí donde estoy yo Me re falló y de emoción me muerto Voy a explotar ¡Ey! ¡Ah! ¡Anda arriba! ¡Ey! ¡Ey! No te vio, eh Me agotó idiota corriendo, güey ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡A huevo, perro! ¡Eh! ¡Pinche rafagar, güey! ¿Quién me ayuda, señores? Mi hijo de su mamá Me desangro Puro hoto, puro pinche hoto ¿Será esto todo bien o no? No, 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 no. Hay soldados, de repente está acá abajo, todo. Siempre pasa lo mismo. Un pendejo en la iglesia no más. Bueno, yo voy a chocar. Cazador. Un cazador, ¡atención! ¡Tiene un rifle! Hijo de sustancio, madre Ya los tire Yo tire a uno Bien, lo tengo Nadie se recupera de esto Lo maté Bien, lo tengo Toma el frente, tengo que vendarme Termine, afuera Cuidado Ah, güey, no malo, güey ¿Qué es eso, madre? ¿Qué, güey? Si se quiere salir, me pedo, yo me padeo Está haciendo trampas, ya sé, güey No puede ser que me haya dado así tan fácil, güey Así que a mí me dio, yo le pedí uno Y me dio uno y caí Con cuidado Hay una ilusión, madre ¡Fuera! 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 Te agradezco Ya, carajo, te bajo Ya ¡Fuera! 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 Sí, gracias Sí Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¡Fuera! ¡Fuera! Pero la vida es un riesgo ¡Ey! ¿Cómo le hacen para siempre traemos los todos sus, güey? ¡El humo va en su dirección! ¡Cuidado! ¡Bomba de humo! ¡Fuera! ¡Fuera! No puedo hacer nada contra estas juguetas Mira, salió un cangrejito a la verga, güey ¡Aaa! ¡Se quio un tramposo! ¡Este güey! ¡Este güey! ¡Este güey va en vergiza! ¡Se quio una bomba, güey! Todavía pasó suerte ¡Iba volando el... el... de Viana! Ya no se puede hacer nada contra la gente Ah no mames el corazón atras wey Será que ya se esconden pa que uno no mire que traen eso Cómo haré No hay Hemos echado los trozos con los gringos. Y la verdad Macario Pega más, pega más Es la bebida de los albañiles La predilectica, la poderosa Todos los albañiles para poder entrar a una obra Tienen que tomar como año Es el bautizo Es la prueba Mañana y es en la tarde Para que la obra quede bien Si no las casas quedan chuecas Oye, bonito buifrayero A ver una vuelta mire A ver a eso ¿Cómo lo califica? Del 1 al 10, ¿cuánto le ha dado a un visto Macario? Mames, otra vez a esos güeyes No tienen otro mapa ¿Qué nomás dudó? ¿Va a haber Online de nuevo o no? Yo siempre lo dudé Y parece que no No, me parece que lo canceló Sony Por mamones Pues todavía no está cancelado Supuestamente Pero también Pichín Narido No dice nada Esa madre ya La raza ya está pagada De que no diga nada O sea, porque ya habían dicho pues Si se da a veces el hocico Y dijiste que este año Iba a sacar información Y no ha sacado a mi madre Le perdí a Di ¿Qué está pasando? Cuiden sus traseros Los hijos de niños ¿Sabes no? Si saben No quieren decir nada Dicen que Ya es que compararon A A Bungie O sea, aquí ya vienen O sea, ya está aquí uno No, 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 no lo vieron Dos de ellos Dos van en el baño Cagando Iba a llegar De ese güey Que me dio por atrás No estaba Si, pedo Cazador uniformado Cazador uniformado Cazador, mamona Un cazador ¿Qué es el reguito, güey? Tengo el foquito rojo Enverguito, güey Ya nada más Empecé una pinche partida Una pinche partida Si vale mal Un rezagado Un rezagado Un rezagado Menos Aquí está a ocupar Me dieron Detengo ¿Qué le voy a hacer? Me dieron Me dieron ¡Waché, güey! La rafa ¿Qué cuesta? Los tramposos, güey, neta Ya me No, no, espero que te digo Con una que salga Ya valió verga Todas son iguales Venga, tal ese güey Corrió ¡Qué a la verga! ¿Viste? Ahí están todos a tu derecha, güey Sí, ya sé Todos están con el reguito, güey Cuando empezó el juego, güey Iban en vergüenza, güey Me dieron A ver, búscale tú, Héctor ¿Ahora quién está buscando? ¿El alfrago o quién? Yo había buscado ahorita, güey Salió un otro tramposo, güey A ver, búscale tú, Héctor A ver qué pasa Bien, 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 bien Hay que cambiarle Es que ya con una que salga Ya valió madre Ya todos son iguales La pelota se va a centrar 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 A ver, cibazos, el bombero El momento está La pelota se va a centrar El es, o yo, mire Adelante, pítele balón ahí Recuperlo, los coheleches Los coheleches en la pelota Se va a centrar Se va a cerrar y 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 a veces tienes más cosas a tu favor de lo que más y si no salen tramposos vale madre el pinche huevo y 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